¡Buenas compradoras inteligentes! No vinimos al mercado de las flores que es el mercado que hace poco. Todos los años acá en Madrid, siempre había querido venir y ya que ahora estuve viviendo acá, aproveché para salir y lo que vamos a hacer, como estaba viendo un montón de tendencias otoño-invierno, es hacer un pool hunting y que las veamos juntas a ver qué van a usar ustedes en la próxima temporada. Paloma, ¿qué estás usando? Pues mira, llevo un sombrero que me compré en Soto Grande, un pañuelo de Hermes, un... Luego llevo cuello vuelto y jeans de Zara y esto es de una tienda de una amiga de mi madre. ¡Ajá! ¡Un niño! ¿De esta temporada todo? ¡Todo esta temporada! ¡Wow! me encanta el toque de pañuelo eso nuevo de mi abuela de cuando ella era joven en serio me encanta hay que saquear el armario de las abuelas algo más que sea de la temporada todo es vintage en los pantalones la camisa menos el abrigo y las botas que son del año pasado las botas son buenas así que no tienen que durar vamos que la vamos a filmar la asistenta como quiera ya estoy filmando y tremenda personalidad parece luz quiere contarme que tiene puesto bueno de hecho es todo vintage me encanta y me encantó de esas dos que toda la ropa era vintage y es muy importante esto que sepamos que la ropa vintage serremil puede utilizar una de las chicas tenía un estilo más clásico con el tapado ese beige gigante y la otra tenía un estilo que sería muy art side que se llama que es alguien que no sigue las tendencias sino que se viste con lo que quiere tiene una expresión muy personal con respecto a la moda por eso me fascinaron esos looks seguimos acá filmando la señora que te filma te animes a los sombreros que no todo el mundo haciendo esto que sí no es reciente aggressión ¿Y el resto de las prendas también o no? No, 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 o sea si pudiera tuviera más sombreros Perfecto, gracias ¿Qué tienes puesto? ¿Me querés contar? Todo lo voy a comprar en el Black Friday No, en serio, o sea, ayer Ayer, todo De los sombreros, todo, hasta el bolso O sea, estás de estreno Exacto Perfecto, a ver tu bolso Genial, muchas gracias Me encantan esas botas ¿Querés contarme qué tenés puesto? ¿O si es de esta temporada o de otra? No, es de otra ¿Es de otra en serio? Lo estás usando súper ¿Y en las botas también? Sí Gracias Me encanta esto, me gusta porque siempre hablamos de las tendencias Y de lo que se va a venir Pero de momento no habíamos salido a la calle a buscarlas Y acá las estamos captando a todas ¿Vieron que hay muchísimo blanco? En gente grande, en gente más chica Todas las edades También se vieron muchísimos sombreros Que está muy bueno el sombrero Para renovar un look Quizás tu look no es de este año Pero le pusiste un sombrero que es de este año Y te quedó fantástico De hace un par de años creo Perfecto, una genia reinventándote Gracias Sí, gracias Hasta luego Qué vergüenza No, cómo qué vergüenza estás de niña Me encanta ¿Quieres contarme qué tenés puesto? Pues es que son un pantalón de Zara Bien Este es de FUNCLOU El jersey es de la puerta El jersey es de Zara también Y ya está ¿Es de temporada o de otras? Es de otras Me encanta Estás por revisarnos Genial Muchas gracias Gracias Y es que son los pantalones de la temporada Sí, ¿verdad? Ah, y tenés también las botas acordonadas Sí Guau Toda esta temporada, imagino Bueno, las botas son de la temporada pasada Ah, en serio Una visionaria Bien Estoy con mi cara de Buscando Me encanta La palda lunares ¿Esta temporada o de otras? Es de este año Ah, sí ¿Todo? No, es de la temporada Porque bueno, eso también es antiguo De lo demás Y de este año Perfecto Y la cartera Con un toque de perlas Muchas gracias Gracias a ti ¿De cuándo son las prendas? ¿Esta temporada o de otras? Eh, un poco de todo Un poco de todo Me encanta ¿Son prendas de esta temporada o de otras? Eh, pues los pantalones y el cinturón, sí Ajá Y esto del año pasado Muchísimos cuadros lo que se está viendo La verdad es que tapados a cuadros Faldas a cuadros No sé Blusas si querés a cuadros Blusas la verdad es que no Estoy mintiendo No vi tantas Pero tapados y faldas muchísimas Así que cualquier prenda que tengas a cuadros Vos O un armario que puedas saquear Este momento Nada Nada, te parás ahí y posás como si no fuera Como si lo hicieras de todo en la vida Se pone cada vez más lindo esto de noche Se prenden todas las luces Y la verdad es que está precioso Y sigo viendo luces Adiós No ¡Gracias! Y espero que te hayan quedado claro que los cuadros se vienen a full, que los tapados son midi o no son, te digo que los tapados son larguísimos en general, los pantalones se vienen un poquito más amplios y además las faldas son midi, así que yo diría que te animes que le des una oportunidad, muchísimos colores pasteles, beige, blanco, rosado, verde, para que agendes para el próximo otoño, invierno, lo viste en la calle directamente, así que sabés que es lo que se viene. Avísenme acá abajo en los comentarios si les gustó este nuevo estilo de videos en el canal. ¡Gracias!